Hola chicuelos, ¿cómo están? Bueno aquí les traigo un nuevo videíto. Este juego consta de 5 episodios, en esta ocasión jugaremos el prólogo y el capítulo 1. Miren que eso del fondo aparentemente es como un banco super seguro en medio del desierto. Y pues supongo que si estamos aquí es por el dinerito jejeje, así que hay que pensar que podemos usar para entrar ahí. Bueno viendo bien vamos a algo más sigiloso y seguro, y aquí tenemos la bella y magnífica pala, ahora si como Minecraft nos enseñó a acabar señores, y como siempre tenemos que aplicar la de chambear no puede ser, topamos con algo, metal o que es, a ver que es eso, no puede ser, es caaas. Adiós mundo cruel. Y sinceramente esa no fue la mejor idea que tuvimos. Vamos ahora con algo intermedio ni tan fuerte como los explosivos ni tan bof como la pala, así que mejor vamos a teletransportarnos jeje, a ver o o o ven como nos sacudimos, ¿Qué eh? ¿No puede ser? ¿Cómo que nos quedamos a la mitad? ¿No puede ser? Vamos, es en serio, tan mala suerte tengo ya me cansé, ahora si es hora de la destrucción masiva contra todo esto. Ay no, no te caigas. No, no puede ser es una broma ¿verdad? Ja ja ja, ay, no va a dar la chiripiorca de tanto coraje, y pues aparte Henry resultó ser un tontuelo por no decir otra cosa. Bueno probemos mejor con el láser que hay mejor que eso, facilito, como un lápiz, vean como cae. No, esa no fue la mejor idea, era demasiado bueno para ser verdad. Bueno ahora usemos algo grande, la bola de destrucción, que podría salir mal, que ese es un policía. No puede ser ja ja ja, nos acaba de regañar y mejor nos fuimos ja ja ja, ya gastamos todos los intentos y encima nos dieron el logro de fallar 5 veces seguidas, no puede ser ja ja. Y la respuesta es una bolsa con un signo de pesos, no puede ser ja ja ja, no hay regresan por nosotros, y estos policías son tan tontos, dice que como nos perdieron, y el otro dice que debería llevarnos atrás del carro, solo para estar seguros ja ja ja. Ahora uno dice que porque hay un banco aquí, haciendo referencia a lo lejos que está, y el otro dice que se supone que es una bóveda, y él dice que eso si tiene sentido, y ahora nos acaban de tirar como si nada, y que aquí ganamos. No puede ser. Allá decía yo nos atraparon. Bueno mínimo quería saber que no gano la pinche bolsa miada. Bueno ya tenemos nuestro contexto es, que somos unos ladrones por lo que ahora iremos a la cárcel, y nuestra nueva misión es oír a ver, que bobada nos tocará afrontar así que bueno ni modo. Episodio 1, escapando de prisión. Bueno en realidad no sabemos nada, si cuantos años de cárcel ni como saldremos. No nos dijeron que estábamos libres, pero era una broma, y di muy mal gusto. Pero bueno al menos dice que nos dará un paquete que nos mandaron y veamos, según se supone que ya revisaron el paquete y que no tenga nada usable, pero al otro neto de su amigo, que será su trabajo probablemente se le olvidó porque se está riendo de manera nerviosa. Así que bueno veamos que es esta cajita misteriosa. A ver vamos a quitar la taca y que es un pastel ahí pero si se ve rico. Ay no mira eso, es una broma de nuevo. No puede ser, Dios me has mirado a los ojos y has dicho Henry Jalaj. Bueno ya sabemos como vamos a salir de aquí. Bueno pues yo quiero saber todas las posibilidades así que usaremos lo primero, una lima, no sé la puerta me suena que es muy visible, yo digo que mejor las rejitas de las ventanas, me suena más factible. A champear a champear, mira facilito a ver salgamos, esa no la vi venirse me olvido que no sabíamos en donde queríamos, pero salimos, sin Vic pero salimos. Ahora usaremos la opción de la puerta a ver que pasará, así que como todo buen ladrón ya sabemos nuestras mañas, ahora sí culo sabránse que llegó la verga, no mis reflejos, jaja no lo vi a tiempo, bueno ahora necesitamos tener mejores reflejos o seguiremos perdiendo, ahora sí perrete no me la aplicas, toma a tu masa luchona, hay otro, y toma a tú también por metiche, bueno eso fue muy sencillo y satisfactorio, no hay dos más, aquí te hago, bueno al parecer escapamos muy rápido y no se dieron cuenta, creo que estamos en la puerta jeje, así que usemos una granada yo digo, suena algo rápido, así se mueren fácil y rapidito, no puede ser que mala suerte eee, jajaja gritamos que demonios, bueno ahora usemos la silla, y subimos a la ventilación, ahora hay que decidir entre derecha a izquierda, mi intuición dijo izquierda así que, ahí vamos a ir yo sé que no me voy a fallar, no eso espero son murmullos eso, bueno al parecer hay mucha gente hablando de junta y uuuuups, no pueden ser nos atraparon porque caímos en sus narices, que fácil pa ellos, son bien bobs jejeje, bueno ahora ya sabemos que es hacia la derecha, así que vamos para allá, no manches estamos en el techo, que, nos caímos o no, eso era plástico creo, eso estuvo muy cerca la verdad, miren más juguetitos, para mi, ahora la misión es escapar, yo digo que lo más factible es el jetpack, así que elijamos ese, ahora hice bien lo chido, no puede ser como que no funcione, ¿por qué me lo das entonces? no me dio tiempo ni de leer, no nos chamaquearon y nos anda el siringoneando como juguete o avioncito de papel, y terminamos de nuevo adentro, tiene que ser una broma jajaja, entonces vámonos a lo más lógico, y entonces el paracaídas, ay no tiene pinta que no era esto, no puede ser, era una bolsa con una poquita, y pura tontería, ya ni pedo a caer, pero hey si sobrevivimos jajaja, casi sobrevivimos, nos machucaron jaja, bueno usemos el arpón entonces, y bajaremos como en las películas, 1, 2, 3, y a darle papa bajando con estilo, que lo estamos logrando, no jajaja, se quemaron sus manos, bueno, al menos caímos con vida, lo logramos, no puede ser, nos arrollaron como animal en carretera, este tipo es muy tonto, tiene mala suerte, bueno esta ya debe ser la buena, ahora usemos los destapacaños, y no puede ser, ahora resulta, que son super pegagosos, y son mágicos, pasa ti jajaja, no puede ser que la más tonta idea, en realidad era la más inteligente, ay dios mío ganamos, no puede ser, esto es una broma, ok jajaja, bueno eso fue todos los intentos, para ganar que verguenza jajaja, bueno esto tiene 3 finales, y yo digo que nos veamos todos, así que vamos allá let's go, así que ahora yo digo que será el energy drink, a su pinche mare hasta mi vena me saltó, pues ahora ámonos, no manches ahora somos más rápidos, y paramos el tiempo, ahora si creo que podremos escapar sin problemas, y además por si fuera poco tenemos super fuerza, nos late la cabeza no manches, miren otro malandro, ahora si pendejillos, les voy a devolver sus bromitas, a ver quién ríe mejor, bueno te pondré donde mereces estar, en la basura, vámonos tranquilitos sin prisa, pero lo que si hay es hambre, así que con permiso, además de que acá nunca nos dieron comida, jeje vámonos tranquilitos, bien fácil, se puso todo negro como mi alma, así de fácil y ya eso fue todo, no me va a dar un ataque al corazón, jajaja escapamos pero llegamos al fallo cardíaco, bueno mi modo, siguiente final esta vez nos vamos a ir por la especie de bazooka, a ver qué hará, pues solo queda intentar apretemos el gatillo, miren cómo se ve, le va a dar o no, no le dio al sino que viene hacia mí, no puede ser cierto, jaja me ojito oro, ama me ojito oro, este tipo tiene una mala suerte, bueno usemos el teletransportador, a ver cómo nos va, a ver a dónde nos lleva, así de fácil y ya salimos unos, no puede ser, no mi cuerpecito no Henry, jajajaja pobre diablo, escapaste de prisión pero de la vida igual jajaja, a ver mejor con el taladro, ya no tengo más que perder, no puede ser funciona, realmente funcionó, va y dónde quedó Henry, que hace esa cara, está en el baño creo, nos dieron de opción de bajarnos la opacidad creo, vamos a ver qué tal, dice que pues con el botón, nos bajamos la opacidad, para pasar entre las cosas los muros, pues suena muy prometedor, así que, sea lo que dios quiera ya le movimos, y no manches estamos pasando entre su lobo, estamos yendo re rápido, será que realmente valió la pena, mira los estamos viendo huevonear, no valió madres jajaja, atravesamos todas las capas de la tierra, bueno bueno ni modo, usemos la palanca, y caímos debajo del conducto, no puede ser, caímos en sus narices, no puede ser, estén, adiós, corre perra corre, soy rápido, soy veloz, no puedes atraparme, no no aprete bien y me caí, regrese perrete ahora si, no, Henry eres un tonto, una vez más ahora si rápido, corre corre, que me están intentando matar, no manches, corre corre, serás puré, no puede ser, ya casi llegamos, tengo fe, si se puede, si se puede, no se pudo, no se pudo, jajaja, otra vez, después de todo mi esfuerzo, la basurada, tienes que ponerte pilas rey, no manches, tiene que ser por acá, no, vieron eso, no man, soy una bestia, ahora si, corre, corre, no, pinche señor, pues si eso quiera, aquí nos fletamos y ya, tú y cuantos más, puedes solito en él, ahorita vemos de cuánto no toca, que no puedes sin tus carnales, pues al chile yo si puedo, contra ti y tu bandita poco, que no, ni tiempo de pensar ahora, si no te la acabas, aprete moos, toma papa esquivo, esquivo y también te esquivo, que te puedo decir, soy una daga, no me ne alta referencia, y para que sepas, yo rompí la matrix, y así es como realmente gana un hombre bitch, ahora si niñez tenga y me miedo, que si yo quiero ahorita les parto su bandarina, en si yo impongo miedo, como debe de ser papa, ahora si me respetan como merezco, así que ya me voy gallinas, no man, ve esa salida re épica, no papito, no cualquiera, ahora si soy un chico malo, buscado por la justicia, que te puedo decir, ese soy yo, bueno ya casi amiques, ya casi terminamos, solo algo nos falta y ya, bueno lo único que hace falta es el iphone, así que veamos que tal nos va, tenemos aquí la lista de contactos, si veo que llamaremos a White, no sé por qué ahora lo vamos a descubrir, aquí nos indica una fecha, no sé por qué, pero sigan viendo jajajajú, oye que, porque estamos en la corte, creo que es nuestro caso, este policía dice que estaba con su amigo, cuando vio, que había una bolsa en la carretera, que además que pensativo, dice que decidió llevársela muy tonto a tu amigo, y que no sabían que estábamos en la bolsa, jajajaja, y nuestro abogado pregunta, que si estábamos en la bolsa a propósito, para entrar en el banco jejeje, y el abogado dice que si no es obvio jajajaja, y ella dice que tiene pruebas de que no, a poco ya mamamos, no nos van a meter al bote, y el juez dice que lo muestra xd, que de la evidencia dice muchas cosas, y más que nada que estábamos rascuñados, que teníamos los planos del banco y post ya jeje, la evidencia que elegimos es la bolsa xd, si algo aprendí es que lo ridículo, es la mejor opción que lo sensato, dice que es nuestra defensa, que porque la bolsa fue la cosa que nos ayudó, acá tu madrina dice que como podríamos hacer el nudo, estando dentro de la bolsa, fíjate que esa ni yo me la esperaba, jajaja, y que como madres haríamos para encerrarnos solitos de xd, y el juez pregunta que como diablos lo hicimos entonces, jajaja, y ella toda perrísima responde que es sencillo, nosotros no lo hicimos, y él le dice pinche vieja loca nada que ver, y ella dice que pues nosotros todos pobres indefensos no somos culpables jeje, y dice que solo estábamos metidos ahí, porque nos metió el testigo, o sea el polipendejo ese, ya que el análisis de doctor dice, que estábamos todos putados y moretoneados, y que estábamos bien inconscientes en la bolsa, él dice que lo que ella dijo es una pendejada, y ella dice que el testigo quería mandarnos ahí con chuchito al más allá, porque nos dejó para luego recogernos y hacerse pendejo, bueno yo viví eso pero hasta a mi me convenció, dice que ella le mintió a su compa, y que tramo todo pa' que él no sepa nada, ese vey jajajaj soy su fan, y el juez dice que para que cariño sabía eso ese wey, y ella dice pues para deshacerse de nosotros obvio, pues que él sabía que había dinero, y sería buena manera de inventarse un escenario a su favor, muestra como él solo estaba escapando de morir, pero pues sobrevivió y valió su plan, y pues obvio el otro pendejo sabe que nada que ver pero ya valió a jajaja, pinche chichón ya supera lo bro, y el juez dice que postachida su prueba y todo, y que ya está de huevos pa' decir si se queda en la cárcel o en él, a huevo ganamos no somos culpables, toma perro por burlarte, toma tu masa lechón, somos libres no puede ser que pinche suerte a la verdura, está cagado mi pana, ahora vámonos porque acá aún nos falta seguir, bueno chicos eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, si es así regálenme un like, y comenten si quieren segunda parte, aquí pueden ver como es la premisa del siguiente capítulo, adiós, los adoro muchísimo chicos changos, adiós. ¡Suscríbete al canal!